Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como habéis podido leer en el título del vídeo, vamos a hablar de las causas principales por las que los periquitos no crían. Sin más, empezamos. La cría de periquitos es uno de los momentos más bonitos y deseados por todos los criadores, pero no es tan fácil como juntar a un macho con una hembra y ponerles un nido, ya que para la cría es necesario reunir una serie de condiciones ambientales en el aviario o en el lugar donde tengamos a los periquitos y que los periquitos reúnan las condiciones adecuadas. Por ello, a continuación vamos a analizar los errores más frecuentes por los que los periquitos no crían. El primer error más común, sobre todo en criadores principiantes, es formar una pareja de dos machos o dos hembras y al ver que los periquitos pasan mucho tiempo juntos y se hacen cosquillas, pensar que es una pareja formada por un macho y una hembra, cuando en realidad no lo son y este tipo de comportamiento se debe a que han pasado mucho tiempo juntos, a que están hermanados y a que están muy unidos, por lo tanto, siempre que pretendas criar con tu pareja de periquitos, asegúrate de que tienes un macho y una hembra. Por aquí arriba y debajo en comentarios te dejo un vídeo muy interesante con todos los pasos que debes seguir para saber si tu periquito es macho o hembra. En segundo lugar, si tus periquitos son muy jóvenes o por el contrario son demasiado adultos, probablemente no entrarán en celo y no querrán reproducirse, ya que en el primer caso no han alcanzado aún la plena madurez sexual y en el segundo ya no están en edad reproductiva o como se dice por aquí se les ha pasado el arroz, por lo que lo ideal es que tanto el macho como la hembra tengan una edad comprendida entre 1 y 4 años. Evidentemente, para que los periquitos se reproduzcan es necesario que ambos estén en celo y quieran criar, por lo que si tus periquitos no crían puede deberse a que ambos no estén en celo e incluso si se producen algunas peleas entre ellos puede deberse a que uno de los miembros de la pareja tenga celo y el otro no. Si te ocurre este caso debes esperar a que las condiciones sean las adecuadas y a que los periquitos vayan entrando en celo de manera natural. Unido al anterior también es muy importante que durante la cría se den una serie de condiciones que favorezcan la reproducción, lo que hará que los periquitos entren en celo y se despierte de manera natural ese instinto reproductivo. Para ello es fundamental que el aviario tenga una temperatura constante y agradable, haya suficientes horas de luz y que incrementemos un poco el porcentaje de proteína en la dieta así como la variedad de alimentos que le aportemos. Cuidando estos pequeños detalles, los periquitos entrarán en celo y será más fácil que se reproduzcan. Otro de los factores que provocan que los periquitos no críen es una alimentación insuficiente, es decir, si a los periquitos no le aportamos una alimentación completa, rica y equilibrada no se reproducirán o si lo hacen puede que aparezcan problemas durante la cría tanto en la puesta de huevos como durante el crecimiento de los pichones. Por lo tanto mi consejo es que siempre le aportes una buena base de semillas variada y balanceada o bien un buen pienso y como complemento a su alimentación debes aportarle frutas, verduras e incluso plantas silvestres, algo de pasta de cría o bizcocho y de manera puntual pequeños aportes de otros suplementos como por ejemplo vitaminas o calcio. En algunas ocasiones, sobre todo cuando la pareja ha estado junta desde que eran pequeños, bien porque cuando los hemos independizado de los padres los hemos alojado en la misma jaula durante todo el año o bien porque los hemos criado a mano a la vez, puede darse el caso de que no se vean como pareja a pesar de que tengamos un macho y una hembra ya que están hermanas a dos y en estos casos si pretendemos criar con los periquitos sería conveniente adquirir a otra pareja e intercambiarlos. Además, como os he dicho en la introducción de este vídeo, si quieres criar con tus periquitos no vale conjunturar en una jaula directamente a un macho y una hembra y ponerles el nido, puesto que los periquitos necesitan adaptarse perfectamente al aviario o al lugar en el que esté ubicado su jaula, a la alimentación e incluso a nosotros mismos. Y si los periquitos no están bien adaptados o no están tranquilos o cómodos en el lugar, se estresarán y evidentemente no criarán, ya que para la cría los pájaros se tienen que sentir cómodos, tranquilos y seguros y deben disponer de la intimidad que necesitan. En el punto número 9 encontramos que a los periquitos no les guste el tipo de nido que le hayamos puesto o bien que no les guste el lugar de la jaula en el que se lo hemos colocado. Para estos casos se recomienda ponerle a la pareja al menos dos nidos de diferente tamaño y forma y colocárselos en diferentes lugares de la jaula para que la pareja elija el nido que más seguridad y tranquilidad le aporte. Otro motivo por el que los periquitos no crían es porque recientemente han atravesado una enfermedad o la están atravesando en este momento. En estos casos es mejor no destinar estos periquitos para la cría ya que podrían aparecer graves problemas que pongan en riesgo su propia salud y la de las futuras crías e incluso podrían no traje celos y por lo tanto no criarían. Siempre, independientemente de si crías periquitos, canarios, agapornis o cualquier otro tipo de pájaro, asegúrate de que están perfectamente sanos y se han atravesado algunas enfermedades recientemente que se han recuperado al 100%. Por otro lado, al igual que ocurre con las personas, hay determinadas parejas de periquitos que no se aceptan el uno al otro y por lo tanto no crían. En estos casos simplemente tendremos que cambiar al macho o a la hembra y formar nuevas parejas. Y de la misma manera la esterilidad, aunque es poco frecuente, también puede ser uno de los casos por los que los periquitos no crían y desgraciadamente en estos casos no hay ninguna forma de solucionarlo. Otro de los errores más frecuentes es que a veces por falta de información o bien por falta de paciencia es muy común que los creadores queramos comenzar a criar con los periquitos antes de tiempo, por ello es muy importante elegir adecuadamente cuándo debemos comenzar a criar con los periquitos para que coincida con su época de reproducción. Y por último, también pueden aparecer problemas durante la cría de periquitos como que los periquitos se comen los huevos o los tiran del nido, que los periquitos se pelean entre ellos, que no alimentan a los pichones y demás. Sobre alguno de estos temas ya hemos hablado en el canal, pero si quieres que hablemos sobre más problemas en futuros vídeos déjamelo en comentarios y más adelante lo veremos con más detalle en el canal. Así que suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de ellos. Espero una vez más que el vídeo te guste y te sirva, ya sabes, compártelo y suscríbete al canal pulsando este botón rojo para recibir nuevos vídeos de periquitos todas las semanas. Por aquí te dejo más vídeos sobre la cría de periquitos y como siempre te espero en el próximo vídeo.